Así, dale, dale, no vamos a let you down Así, dale, dale, no vamos a let you down Tu manera, tu manera, tu manera De mirar me pone mal Tu manera, tu manera, tu manera No me puedo controlar Así, dale, 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 dale Tu manera, tu manera, tu manera de mirarme pone mal Tu manera, tu manera, tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Que te quiero confesar Así estaba con ella Así mirándome Así, así Y yo esperándote Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Tu manera Tu manera, tu manera, tu manera, tu manera de mirarme pone mal Sing it up, Z Tu manera, tu manera, tu manera, tu manera no me puedo controlar Ay Sing it up, Z Así, dame, dame No, I'ma let you down Así, dame, dame No, I'ma let you down Ay Ay Sing it up, Z Sing it up, Z Ay 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 Ay